Sobre este pack, me caí, le burla en la cara. Listo, no te hagas problema, yo te lo traigo. Messi de support. Oye, buena replay, güey. O sea, no entendió una mierda, pero se vio bonito. Vamos, amigos, bien, el enlace a SonSafe, en problemas, lo mató Fatorix, saltito, saltito, saltote, flecha penetranta, se puede morir Messi. ¿Qué pasó con Messi? Cheguitaro. ¿Qué es el support de KDG? Ah, pero Fatorix, pa'l otro lado. ¡Altro lado, Fatorix! ¿Qué haces, infeliz? Ojo, que la llamada solar es co-expectiva, inconectada, reventada, Bumi termina siendo asesinada. ¡Oh, enrevese! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, Messi, cómo lo es tu rey! ¡Su papá! ¡Esi, KDG! ¡Tame es, sí, güey! Literal, tamés. ¿Directo desde el Barça, por qué? Estaba buscando cazar a alguien, ¿verdad? Como que eso es lo que quieren hacer. Aquí está The Brian Rohn. Lo van a poder cazar justamente. ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Deleteado, güey! ¡Mierda, güey! Mira, Guarangelus con esta definición de Diana. Proto, cinturón. Muy bueno. Lo oculta todo, salta el yazo y acá viene el otro knock-up. Ah, oye, buena replay, güey. O sea, no entendí una mierda, pero se vio bonito. Y cuidao, ultó, porque Cerito saca nivel 6. Cerito saca nivel 6. ¡Lo va a ultiar! ¡Lo va a ultiar! Jackpot que se le intente obligar. Gasta la ulti, Cerito, que todavía se lo holdea. Y no lo termina matando. Gasta la E, Q de parte de Cerito. Pero Jackpot es... ¡SOLADO! No se soleó nuevamente a Jackpot. Me parece que es exactamente lo que va a suceder. Tanta energía jugándola muy lento. Cerito gasta la ulti. De manera perfecta, Jackpot. ¡SOLADO otra vez! ¡Ah, pero güey! ¡Esplotó, güey! Aunque la verdad... ¿Se mataron a Lesa? Sí, mataron a Lesa hace un ratito. No nos mostró el Observer, muchas gracias. ¿En serio nos mostró el Observer? ¡Ah, infeliz! ¿Por qué no mostraste la kill de Lesa? A ver, hay favoritismos, Observer. ¿Cuál es tu problema? Porque sí, mucho core, tener la E sin manos. Pero al final, ¿quién es el que nos muestra la jugada? ¿Y el Observer qué? ¿Y el Observer qué? Me imagino la organización de KLG diciendo traeme al mejor jugador del mundo. Listo, no te hagas problema, yo te lo traigo. Messi de Suport. ¡Al mejor jugador de LOL, pel***o! ¡De LOL! Bueno, Guara, muchas felicidades. Mucha suerte el día de mañana. A ver qué tal te va a contar. Un saludo a mi mami. Un saludo a mi mami que me pidió un saludo. Un saludo a mi mami. Claro que sí. Solo a mi mami. ¿Y de Guarángelo? Nada más a él. ¡Fora, Julia! Saludos para la vieja de Guarángelo. ¡El canal, el canal, el canal! ¡El canal! A la madre que fue eso Están matando a alguien Cuidado tenemos a Odin intentando Robar la mejora del Buffo rojo, llega Sams, cuidado se van a encontrar Ojo, Sams no lo quiere Dejar ni en pedo, el es Mike Que es una verga, se termina Recuperando toda la vida Pero por lo menos lo va a llevar Que es esto man Que es esto man Para sacar esa mejor azul Y esto es preocupante un poco No, se da la voz Que está pasando encima de la trolea Mira guay lo que está con cara Vení para acá Pelotudo A ver, te voy a dejar de gastar plata en comida La velocidad un poco más agresiva Juego, tranquilo hasta ahora A pesar de que tienen seguido El cambio Enframiando muy bien todo Que era el empleo del Hay que responder hilos Ay no, la niebla de guerra Que los va a terminar Por mostrar Tiene todo ahí con sentido Y el hacer un equipo Es inminente Los van a levantar a todos El wumbo combo Que buscaba Y Zuruza ahí Y Zuruge Dando vuelta a la partida Increíble lo que acaba de pasar Son 3 las kills Para el equipo de Zuz Y se está llevando El dragón de los infiernos Yo creo que esto está Más que liquidado Yo creo que esto está Bastante easy Solo contra el mundo Lo van a terminar matando Va a caer el nexo Es exterminio Para el equipo de R7 Y victoria Cuando te cagan Te cagan No importa de qué dimensión O universo paralelo venga El Zorete va a llegar Hacia vos Si o si Use lo que use El Zorete Me cae ahí De una en la cara Y me dice Llegó Zorete Su madre No sé No sé Varus no hizo el daño Varus corrió para atrás Y Zinsao mató a todos ¿Qué está hablando Brian Alexander 1, 2, 3, 4? Bueno, bueno Calmate ¿Qué? Que, 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 que Dallero dice Re buena onda Frosty Sos un grande Y con Apoca No tengo ninguna bronca Sos un master Pero entre tanta gente humilde Y buena onda Desencajas como un pedo En perfumeria Grande pa Llegó × nostatos Teof Un 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 Gracias por ver el video.